hola hola bienvenidos al estilo de argelia bueno ahorita les voy a estar enseñando cómo voy a estar decorando y voy a estar transformando la parte donde tengo la taza y la regadera en la parte de afuera aquí del lavabo voy a dejar exactamente igual nada más voy a estar poniendo un cuadrito y una macetita pero quédense hasta el final del vídeo para que vean cómo va a quedar y para que me comenten ahí abajito qué les pareció bueno aquí ya les voy a estar enseñando en qué condiciones está ahorita mi baño miren esta parte de afuera ya la estuve decorando y la estuve remodelando o transformando anteriormente pero ahorita le va a tocar a esta parte a esta parte acuérdense que mi baño lo tengo aparte el lavabo y aquí está la taza y está la regadera miren aquí tengo esta repisita que es de metal esta repisita tenía patitas ya hace mucho tenía patitas son de esas que venden los saboneros pero yo la compré en un bazar y la estuve pintando de ese color porque era como cafecita y le quité las patitas para que no me estorbaran miren así está ahorita de color blanco ahorita tengo esos espejitos y ahorita voy a estar dejando diferente de hecho estuve pensando si pintaba la parte también de atrás de el de la puerta pero al último si me decidí a pintarla también así es que quédense para que vean cómo va a quedar esta parte nada más van a ser esas dos paredes que voy a estar pintando de color gris para que vean cómo va a cambiar el baño aquí pues ya manos a la obra a quitar las cosas se fijan estas l son de para poner una repisita pero yo tenía esta repisita que era una repisa grande con patitas pero yo decidí quitárselas para colgarla para que no me ocupara el espacio de abajo aquí pues yo le estoy ayudando poquito a mi esposo a quitar estas l porque pues no es tan difícil de quitarlas aquí con un desatornillador lo estoy quitando son de color negro ahorita las voy a estar pintando y les voy a estar desdoblando eso que tengo poquito doblado porque yo se lo había doblado poquito para que no se cayera la repisita esa de de metal que tenía aquí voy a estar quitando ya la otra la otra l para ya empezar a pintar voy a tener que poner algo ahí en la parte de abajo para que no me para que no me pinte la taza de baño miren ya la quite y como se ve diferente si dejáramos así completamente sin nada miren sin vida la verdad nosotros somos las que le damos vida a nuestra casita con la decoración que le ponemos miren aquí les puse una bolsa para que no esté manchando la la taza y también miren aquí compré esta bueno esta ya la tenía yo es pintura blanca en aerosol es brillante de la marca meridian voy a estarla pintando de color blanco de hecho miren aquí yo ya la estoy pintando y hasta manche la pared aunque no se ve porque es de color blanco ahorita les voy a estar enseñando cuando voy a estar pintando de color gris van a ver cómo cómo va a resaltar la parte que estuve pintando ahí ahí esas celes no es lo recomendable pintar las cosas adentro pero la verdad ya es noche y afuera en donde abajo en el departamento hay un pequeño patiecito que todos comparten está muy oscuro y no puedo salir a pintar miren esta es la pintura que voy a estar usando es la ferroso es ferroso de meridian así la piden ferroso es de color gris oscuro es de cinco años la voy a estar abriendo la otra vez que estuve comprando una también de color gris no me la revolvieron bien esta vez si me la pintaron si me la si me la pintaron si me la dejaron bien si me la dejaron bien revuelta así es que voy a estarla echando sin diluir aquí en él en la charola para estar pintando esa parte bueno yo les recomiendo que no la diluyan porque esta pintura como que no es de tan tan buena calidad así es que por eso yo no la diluyó pero ustedes saben si la diluyen poquito si se fijan miren no cubre bien completamente porque la primera mano pero ya en la segunda mano ya va a estar cubriendo aquí ya voy a estar quitando las celes y toda no le quito la bolsa miren aquí le voy a hacer un hoyito porque quiero pintar aquí donde se le baja la taza del baño está como color amarillo así que la voy a estar pintando de color blanco para que se pierda en la taza voy a aprovechar esta bolsa que tengo aquí y ya también voy a estar pintando la parte de abajo y si se fijan pues la bolsa que tengo ahí en la taza pues eso me va a ayudar para para que no se pinte porque es un espacio muy reducido y aquí mi esposo ya entró aquí al al trabajo ya está pintando ya está pintando ya él es el que le da la segunda mano y el segundo toque para que todo quede perfecto si se fijan miren allá se alcanza a ver en la pared poquito lo que estuve pintando las celes pero ahorita se le quita miren estos cuadritos acuérdense que son los que les mostré en el vídeo de compras que me costaron a cinco dólares ahí en el family dólar estos los voy a estar poniendo en la pared que está atrás de atrás de la puerta pero ahorita que esté pintando primero ahorita se los estoy mostrando y ahorita que pinte y ya se seque los voy a estar poniendo en la parte de atrás de la puerta del baño nada más que se batalla bastante para quitar estos tornillos que trae atrás se batallan mucho ahí tiene que desatornillarlos no sé por qué esa manera los ponen para que no se maltraten los los cuadritos se batalla bastante pero aquí ya ya los quité son tres cuadritos los que voy a estar ahorita colgando aprovechando que está aquí en la pared blanca voy a estar pintando este de color blanco porque si se fijan ya se ve como amarilloso ya de lo viejito que es este apagador pero ya con este color pues ya se va a ver un poquito más nuevo y pues decidí pintar esta pared también de color gris aquí voy a estar poniendo los cuadritos porque se me hace mejor que va a resaltar más con ese color y aparte pues se va a ver el reflejo del espejo que voy a poner en la parte de enfrente aquí mi esposo ya me está poniendo las celes ya no voy a estar poniendo la repisita de metal que tenía la negra ya voy a estar cambiando voy a estar poniendo una repisita de color blanco que ya la tenía ahorita se las voy a estar mostrando como es esta es la repisita que vamos a estar poniendo aquí en esta parte y ya voy a estar poniendo este espejo que se los estuve mostrando en el vídeo de compras que lo estuve comprando en el walmart está pequeño y va muy bien en esa parte y en la pared que está atrás de la puerta voy a estar poniendo como les dije estos cuadritos pero mi esposo aquí me los está midiendo para que queden centrados porque si es un rollito centrarlos para hacer de tres cuadritos va a ser un cuadro grande aquí ya me los está poniendo ya es la parte fácil de la renovación si se fijan miren esta bolsa como sirvió bastante porque así no manche la taza al momento de pintar ya la voy a estar quitando y voy a estar limpiando voy a estar quitando lo que tengo aquí para empezar ya decorar miren este cuadrito es el que compré en waldos a 29 pesos lo voy a estar poniendo en esta parte nada más es lo que voy a estar poniendo aquí y una maceta ahorita se las voy a estar enseñando porque esta parte no le quise cambiar nada porque así me gusta como está miren esta maceta la estuve comprando de segunda mano ahí lo voy a estar poniendo y aquí no puede faltar la toallita para secar las manos es la misma que ya tenía y ya les voy a estar enseñando qué es lo que puse en aquella parte del baño ya donde tengo pintado miren la repisita qué bonita se ve puede estar poniendo estas florecitas aquí las voy a estar poniendo en esta botellita todo ya lo tenía lo único que que había comprado que se los había enseñado es el espejo los cuadritos y el cuadrito también que está en la parte del lavabo y aquí pues no puede faltar el papel del baño verdad así es que lo vamos a poner aquí decorado en esta canastita ahí en arriba del baño y en la parte de arriba voy a estar poniendo otra canastita voy a estar poniendo aquí el el jabón del cuerpo para cuando se acabe el jabón al momento de bañarse pues esté accesible aquí lo voy a poner en esta canastita en la parte de arriba de la repisita para que se acabe el jabón al momento de baño del baño y la parte de arriba del baño y la parte de abajo es el malo y la parte de arriba del barrio y la parte de arriba del baño y la parte de arriba Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.